Tres vueltas de carnero, y flat te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye princesa, llegó tu príncipe el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero. Y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30 mil pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas, yo te prometo como 100 aventuras. La doña con tentura pa' tu cintura, dóblate y enséñame la dentadura. Cuidado el pantalón, se le rompe la costura. Esos dos cachetes llenos de musculatura, se están saliendo de la envoltura. Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual. Dile a tu madre que te suelte el cordón umbilical, pa' revolcarnos por el cañaveral. Directamente desde el infierno, habrán pasos que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno y no comprende mi lenguaje moderno. Muévete que llegó el cafre de Trujillo. Mujer, tú me caes como dedo en el anillo. Vente y múdate pa' mi castillo. Y todos los días te cocino los millos. Tres vueltas de carnero. Flap que fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Quiero huel a todos los grillos moviendo el fondillo. Deboquerón a luquillo. Oye, jibarita, si te doy repelillo, residente, te quita el frenillo. Eres una hija del demonio. Estás humillando a tu patrimonio. Mejor un Don Juan o un Juan Antonio. Se echabaron porque voy directo pa'l matrimonio. Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa, jugosa, pa' ponerte las axilas grasosas. Llegó la araña que el idioma daña. La Real Academia yo se la dejo a España. Así que mala mía si me pongo perverso. Pero es que tú me tienes escupiendo versos. El Mr. Universo meando territorio. Se formó el jorgorio en el purgatorio. A mover los rabos y los cuernos. Y a dejar pa' después el descanso eterno. Tres vueltas de carnero. Flap que fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica. A super evolumen a la música satánica. A super evolumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente. El máximo exponente del pecado. Tres vueltas de carnero. Tres vueltas de carnero. Y flap que fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica. A super evolumen a la música satánica. A super evolumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente. Mi pobre hija. Se van a quemar juntos en el infierno.